Hola, soy José Ramón Ruiz. En la presente unidad se va a exponer las fábricas de bloques, concretamente tipos de bloques. El objetivo fundamental de la unidad va a ser la definición de lo que es un bloque de árido. A continuación vamos a determinar, vamos a describir cada uno de los tipos de bloques de áridos que podemos encontrar usualmente en cualquier construcción o en la actualidad. Pasaremos a continuación a indicar algunos enlaces que os pueden venir bien a la hora de complementar vuestra formación o a la hora de completar la preparación de la presente unidad. y se finalizará con una bibliografía básica también con el mismo objetivo. Podemos indicar o podemos establecer una definición acerca de lo que es un bloque como pieza de forma ortoédrica, es decir, que entre sus caras vamos a tener noventa grados, prefabricada, de hecho es a partir del siglo XX cuando se inicia la fabricación y la producción de este tipo de piezas. Con un tamaño mayor del de los ladrillos, generalmente van a ser de 30 centímetros, manejable por las personas. Eso va a ser principalmente su gran ventaja, es decir, una persona puede ir colocando un gran formato y fácilmente va a poder ir ejecutando la fábrica. Los materiales empleados van a ser diversos, pero generalmente se van a concentrar en dos. Los realizados o los producidos a partir de hormigón y los producidos a partir de lo denominada termoarcilla, es decir, de pasta arcillosa que podrá estar más o menos aligerada y que tendrá unas propiedades, sobre todo térmicas y acústicas, bastante notables. Los bloques de hormigón o de árido son piezas compuestas por cemento, por agua, por áridos finos y gruesos y que en algunos casos pueden contener aditivos y adiciones. Es decir, es un bloque que generalmente van a ser de 19 centímetros de altura y de generalmente 40 centímetros de soja. Ahora bien, las piezas, las piezas de bloques las podemos también clasificar en función de su uso. Así, por ejemplo, tenemos el bloque tipo, que se va a tratar de las piezas estándar, que todos conocemos generalmente con huecos, donde se va a poder alojar el mortero u hormigón y que también va a servir como elemento de aislamiento y de aligerante en la fábrica y en la manipulación. El bloque ciego, generalmente empleado en las últimas hiladas como remate o como fondo para evitar perder el mortero o el hormigón que vayamos a verter en los senos de los bloques. La pieza de terminación, la pieza de comienzo o de terminación, generalmente vamos a, esta pieza va a tener una de las aristas, una de las testas completamente lisa y que va a utilizarse en huecos o en remates de muros y que, pues, puede mejorar la estética de la fábrica ejecutada. Las piezas de esquinas lo que hace es evitar las testas vistas, las testas sin acabar y además va a mejorar o beneficiar el refuerzo en los elementos como son esquinas o remates. La pieza de zuncho, generalmente va a ser una pieza en U donde, como aparece en la imagen, se incorporará el armado y posteriormente se verterá con hormigón para generar dinteles, zunchos o elementos que faciliten o que mejoren la rigidez y la estabilidad de la fábrica, de toda la fábrica en su conjunto. Plaquetas, generalmente van a ser de menor tamaño que los bloques y se van a utilizar, sobre todo, para hacer el paso de la fábrica por delante de los pilares o para cualquier tipo de elemento de remate. Y las piezas de pilastras que permiten la realización de pilares embebidos en el muro y que también generalmente se utilizan en fábricas de bloques armados. A continuación tenemos tres vídeos donde podéis, por ejemplo, en el primero de ellos se va a exponer la colocación de la armadura en bloques de hormigón y zuncho, el siguiente vídeo donde se va a exponer el proceso de un muro de bloques de nivelación y modulación y el siguiente vídeo la ejecución de un muro con bloques de hormigón. Puede ser una ayuda complementaria a la presente unidad, así como la bibliografía que os aportamos. Muchas gracias.